Hey amigos, ¿qué pasa? Estamos en un video del bonsai, yo soy su amigo el aprendiz del bonsai y el día de hoy vamos a germinar arce, ¿cómo se llama? palmatum, arce rojo, me parece que es, bueno, pues una posibilidad. Y aquí está la semilla amigos, tengo unas cuantas, voy a germinarlos aquí todo y quédate al final del video porque te voy a decir dónde las conseguí. Bueno, este procedimiento lo vamos a hacer con nuestro kit de germinado, super germinados, aquí tenemos algunas semillas y la servilleta, ¿vale? Entonces para comenzar, primero vamos a poner las semillas por aquí, quiero que sepan una cosa interesante amigos, es que estas semillas en realidad no son como las esperaba, vean, me las imaginaba más grandes la verdad, pero vean el tamaño de mi dedo, es una semilla relativamente pequeña, sería fácil de perder, ¿vale? Bueno, para comenzar, vamos a ocupar agua potable, por cuestiones de que la raíz de estos arbolitos cuando ya se empieza a desarrollar, pues tiende a taparse con el agua que viene de la llave, con el agua dura. Entonces humedecemos un poco la servilleta, ya la tenemos. Y vamos a poner unas, cuántas serán buenas, vamos a poner una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete semilletas, ¿vale? Y para asegurarnos de que haya poca probabilidad de hongo, vamos a ponerle un poco de canela en polvo. Recuerden que la canela en polvo tiene propiedades antifungicidas, digo, fungicidas, y también es buena para la raíz, por lo cual, esto va a estar bien. Ahí está, ahora vamos a tener que estarlas monitoreando, por cuestiones de que si a alguna le sale hongo, pues hay que separarla del resto, y también para que la servilleta se mantenga húmeda. Para eso, un pequeño doblez aquí, uno aquí, y otro aquí, y ya con eso. Ahora el aluminio, les recomiendo poner el aluminio así, con la parte brillante hacia adentro, pero es solamente una recomendación. En realidad no es como que funcione diferente, solamente yo creo que es buena, sí. Lo vamos a poner donde ponemos nuestras frutas, nuestras verduras, no tiene nada de malo esto. Y vamos a esperar aproximadamente, me parece que un mes o dos meses, ¿de acuerdo? Vamos a esperar. Compañeros, no importa, déjalo así. Amigos, ya hemos esperado doce meses, digo, dos meses, aquí dice enero doce, ya estamos ahorita a, ¿a cuánto estamos? Como a catorce de, enero, febrero, marzo, catorce de febrero, lo sé porque soy profe. Y aquí están las semillas, ¿eh? Aquí están. ¡Oh! Mira, ya salió este. Ya tengo un video de cómo germinar arce japonés. Entonces, ya está. Este ya está. Vamos a ver este de aquí. Es importante que lo siembren en una maceta de preferencia que tenga, pues sí, buen drenaje, pero que también tenga el platito abajo. Para que cuando estemos en esos días húmedos, pues pueda adquirir más humedad. Este parece que tiene un poco de hongo. Ah, aquí hay uno. Este ya salió, amigos. Vamos a tener arce japonés aquí en la casa. Bien, pues vamos a plantarlos. Bueno, amigos, vamos ahora a humedecer el sustrato. Esto debe ser con agua sin cal. Ya que la cal tapa los poros de estas raíces que vamos a utilizar. Entonces, primero lo humedecemos un poco. Este sustrato que estoy utilizando es un 50% de grava volcánica roja, negra. Otro 25, es tesontle, grava volcánica roja, grava volcánica negra. Y también estamos poniendo otro 25 de turba. Turba, ¿cómo se llama? Negra. Turba negra o turba vegetal, ¿vale? O sea, tierra de jardín. Bueno, ahí va una. Y otra. Vamos a ponerlas así. No necesariamente tienen que estar completamente enterradas. Solo tienen que estar ligeramente por encima. ¿Vale? Recuerden que en la naturaleza, pues, las semillas no se entierran completamente. Va en la naturaleza, pues, las semillas caen. Y las mismas hojas de los árboles y otras cosas, pues, son lo que se encarga de enterrarlas. Entonces, aquí. De hecho, las estamos enterrando un poco de más. Ya está una. No recuerdo dónde puse las otras semillas, pero estoy seguro de que tengo otras. La verdad no sé cuántas vayan a salir porque la cuestión con estos es la primera vez que hago este procedimiento. Pero se hace durante dos meses y luego se plantan. Ahorita ustedes vieron que hay unos que ya están saliendo su raíz. Por ejemplo, este no. Este no le está saliendo todavía la raíz. Este de aquí tampoco. Tal vez no es muy buena idea plantarlos, este, tan cerca. Pero la cuestión aquí es que yo no ocupo, yo no tengo mucha agua potable. La agua, el agua potable que tengo normalmente es para mi consumo. Entonces. Tal vez un día de estos consiga un purificador. Por lo tanto, ahorita las estoy sembrando todas aquí porque estoy seguro de que aquí, pues, puedo tener un control sobre el agua potable para regarlas. Esta, esta es una de las que, que vengo bien, miren, a ver. Ah, ya se perdió. Ah, miren, ahí está. Vamos a hacerle un zoom. Ahí está. Entonces, esta va muy bien. Taparla así. Y listo. Y ya están nuestras semillas de Arce. Yo compré Arce japonés. O sea, Arce. Palmatum. Arce palmatum. Aquí dice. Aquí dice Arce palmatum. Entonces, yo compré Arce palmatum, pero ahora habrá que ver qué es lo que sale aquí. Y hay que tener un buen control del agua. En especial aquí en México, donde hace mucho calor. Pues, para que no se te quemen las raíces, digo, no se tapen las raíces y las hojas se mantengan al tiro, pues, hay que estarles poniendo agua potable. ¿Va? Amigos, estamos a 22 de abril del 2023. Aquí están las semillas de Arce palmatum. Como pueden ver, en realidad salieron de las que planteé cuatro. Bueno, salió una, dos, tres, cuatro semillas de Arce palmatum. Aquí está la hoja. Como pueden ver, está bien. Vamos a acercarla. Yo lo riego con agua de lluvia y agua de garrafón. Ya que, como ustedes saben, la capilaridad de la raíz de este tipo de... Ah, esto es un trébol, ya me había espantado. La capilaridad son muy pequeños. Entonces, no pueden, se obstruyen cuando el agua viene con minerales pesados. Esta es una semilla de Maxi Martinensis. La puse para ver si salía, pero ahorita no ha salido. ¿Va? Entonces, ahí está, amigos, el video. Espero que les guste, que le den un like. Voy a dejarlo hasta aquí, ya para subirlo. Ya saben. Y voy a seguir grabando videos. Voy a seguir con esto. La jacaranda. Está floreando. Es una cosa muy interesante. Al menos para mí lo es. Y aquí está. ¿Vale? Más adelante en el canal vamos a hacer unas actualizaciones de estos plantones. De cómo van. Yo los tengo relativamente a media sombra. Los tengo aquí en una marquesina. Como pueden ver, pues, no da completamente la luz del sol. Entonces, da después de cierta hora. Y aún así lo tengo al lado de este poste para que no le dé la luz directa. Ya que estos plantones tienden a secarse con la luz directa. Ya que estén bien desarrollados, tengan un tamaño más proporcional a un planto medio grande. Se vean más establecidos, se vean fuertes. Ya los vamos a pasar a sol directo. Y siempre con agua de calidad. Ya que estos árboles requieren un agua de mucha calidad. ¿Vale? Déjame un like si te ha gustado el video. Si no te has suscrito a mi canal, todavía puedes hacerlo. Es un canal que va todavía en crecimiento. Y déjame aquí en los comentarios si tú me recomiendas algo para seguir cuidando estos especímenes. O si tú me quieres recomendar algo. ¿Vale? Aquí hay una semilla de pino sembroides. También la puse para ver si salía. Así sin ningún tratamiento. Ya tenemos video de cómo germinarlo. Y vamos a hacer videos de curiosidades de los árboles. Así como los que ya hay en mi canal. ¿Vale? Te recomiendo esos videos. Son muy buenos. Aunque yo mismo lo diga. ¿Vale? Un saludo y hasta pronto.